Hola, amiguitos y amiguitas de YouTube, yo soy Sofía, el canal de la Salientera de Sofía Valendía y estoy súper mega emocionada porque tengo una pecerita donde tengo dos peces ángeles esta es el papá, bueno, este es el papá y esta es la mamá y hicieron unos hijitos, pusieron huevitos y acá están sus hijos y se los voy a mostrar bueno, los que se ven que se mueven mucho y tienen ojitos y aletita son los que están vivos, pero los que solo hay puntitos blancos, si los ven son los que no pudieron hacer, pero la mayoría si hay pececitos vivos ahí están comiendo y ahí va la mamá a verlos para ver todo lo que pasa con sus hijitos y yo les voy a ir mostrando cada, bueno, en la semana a ver si puedo, como se hacen los pececitos y como se evolucionan, como nacen y como fueron creciendo hasta hacer unos de estos y bueno, eso fue todo amigos, adiós, bye bye